Mariana dicen que no sabe cocinar y ya la quemaron ayer, que dijo Paola Durante, que la comida estaba salada a diario, que no sé qué, pero se metió al ruido de cocinar como para tener control ahí. Ah, claro, porque en la cocina... Y hoy se molestó, hoy andaba molesta porque ya le quitaron ese control porque Mario va a cocinar y fue y le tiró hate a Mario ahí, entre queriendo y no. El tema de la cocina también, nada más un paréntesis ahí, alguien que sí sabe cocinar, y no sé si nos bloquean Ricardo por las malas palabras, pero que está haciéndose, no sé si decir pendeje, pendejo o pendeja, Ricardo Peralta, porque ganó un programa de cocina y se ha hecho güey y no cocina nada. Así es, así es. Él sí sabe cocinar, o por lo menos... Tiene noción. Digo, convenció a los chefs, ¿no? Convenció a un jurado integrado por chefs y les ganó a no sé cuántos más competidores, entonces algo debes saber y se ha hecho güey y no ha hecho nada, tampoco ahí. Sí, completamente de acuerdo. Y ayer, que estaban... Ah, no, pero es que ayer que estaban con lo de dividir el cuarto, eran Mar, y ellos son los que están en ceros, y fue cuando dijo Mario y Arad, a ver, yo sé cocinar, yo sé cocinar también, ok, vamos entrando a la cocina, ¿por qué dejarle todo el control a Mariana y que nos traiga de los tompiates y no poder hacer nada, o no quererla nominar, porque es que sabes que si la nominas, ¿quién te cocina? Fíjate que ayer que estaban con toda esa plática, tuve un déjà vu de cuando en la casa de los famosos cuatro en Telemundo, que recién pasó, dividieron el refrigerador, ¿te acuerdas? Ya se me decía que iban a llegar a ese punto, vamos a dividir el refri, esto es lo de cuarto tierra, esto es lo de cuarto mar, y cada quien cocina en sus horarios, y creí que iban a llegar a ese punto. Pero como estaban hablando mucho de que en la otra temporada lo que sucedía también era que guardaban la comida en la habitación y que de repente, dijo Potro, yo no recuerdo haber visto eso, pero dijo Potro que de repente se veían ratas en el cuarto, quizás cuando no estaban los habitantes, pero que eso sucedía, entonces todos así de, o sea, no se les ocurra traerse un pinche plátano al cuarto, porque ¿te acuerdas que sí se veía eso, que estaban los plátanos negros? No, abrían abajo y tenían ahí los huevos y todo. Ah, no manches, muy desagradable. Entonces, eso lo platicó Potro, y fue, Adrián Marcelo fue así de, o sea, yo les tengo terror a las ratas, ni se les ocurra, porque guácala, ¿no? Entonces...